Es una bebida que va cambiando tu vida Una cosita de nada te vuelve loca Lo que te besita agua tu risa Con unas gotas de rosa y una sertuna Se rosa y en lo caliente Esa es la bomba, muévese mamita que le vuelve loca Tiempo repetido de la bomba está Cosa linda, cosa muna Tú y tú y que la bomba va Dame medio vuelta, otra vez más Garecina, nena, dame más Dame medio vuelta, otra vez más Garecina, nena, dame más Vuelvelo, vuelvelo Vuelvelo, vuelvelo Vuelvelo, vuelvelo Vuelvelo, vuelvelo Que noche contida, lentamente bebida Te vas quedando, jugado, inofensiva Corre en hora de mirar, guapá Se le volando, la ropa es muy bailando La luna, una gatuna Esa es la bomba Muévese mamita que le vuelve loca Empresa de la bomba está Cosa linda, cosa muna Tú y tú, tú y que la bomba va Pum, pum Dame medio vuelta, otra vez más Pum, pum Garecina, nena, dame más Pum, pum Dame medio vuelta, otra vez más Pum, pum Garecina, nena, dame más Vuelvelo, 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 vuelvelo Que noche convida en esta mente bebida Que vas quedando sacada una pensiva Por mi mamá, mira guapa, sale bailando La ropa sigue bailando La luna, macazuna, es este bomba Vuelve, se me viste que la vuelve loca Se emborrachó, ya le pongo está Cosa linda, cosa amore, tú y tú y que la bomba va Con el medio huerto, otro perro más Caracina, ya le llame más Con el medio huerto, otro perro más Caracina, ya le llame más Vuelvelo, vuelvelo, vuelvelo Vuelvelo, vuelvelo Vuelvelo, vuelvelo Vuelvelo, vuelvelo Vuelve, se me viste que la vuelve loca Que la vuelve loca Con la Yanira va a hacer los leppa ¡Gracias! ¡Gracias!